Países de América que dejaron de existir La República de Texas fue una nación que consiguió su independencia de México en 1836. Para ese entonces, la mayoría de los habitantes de este territorio eran anglosajones, dado que desde principios del siglo XIX, cientos de familias estadounidenses migraron a este territorio por iniciativa de Stephen Austin. Sin embargo, lo que detonó la independencia de este territorio fue una serie de políticas tomadas por parte del Estado Central Mexicano. Por un lado, el presidente Antonio López de Santa Ana empezó a fomentar la creación de un Estado centralista, quitándole poderes a esta región, y por otro lado, en 1829 se abolió la esclavitud, lo que afectaba gravemente el patrimonio de aquellos blancos esclavistas que habitaban en este territorio. Fue así como Sam Houston, el primer presidente de esta nueva república, restableció prontamente la institución de la esclavitud en ella. De igual forma, este nuevo país reclamaba una serie de territorios que eran hasta entonces parte de México, lo que generó un nuevo conflicto con este país. En esta ocasión, Estados Unidos se puso del lado de Texas, lo que le permitió vencer rápidamente a los mexicanos. En 1845 finalizaría este país al anexarse formalmente como un Estado de la Unión Estadounidense. Unastián Estadounidense